¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos en otro vídeo más de Wend. Hoy os traigo un mazo original mío. No es algo así muy sorprendente porque son espadones, pero no lo juegan. Ahora mismo en el meta no está, o sea, yo no lo he visto en el meta. Y la verdad que me ha salido una versión bastante curiosa. He probado muchas cosas en Skelly que he estado mucho tiempo probando. He probado Bestias, no me ha gustado. He probado Ser de Sangre, no me ha gustado. He probado varias cosas y no me gustan, ¿no? Y eso también lo probé y tampoco me gustó. Y nada, digo, voy a probar espadones que es así lo único que me queda. También he querido traer Freya y Citrifa que son cartas míticas de Skelly que ya están en desuso total. Que no se suelen jugar, aunque a partir de ahora posiblemente las veamos más. Pues que las puffaron hace poco. Pero bueno, he decidido traer un mazo de espadones con Resucitar. Que es la esencia pura de Skelly como digo. Y me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho esta baraja. Os recomiendo que la probéis. No sé qué rango será. Si tier 3 o incluso bien jugada podría ser tier 2. No lo sé. No lo sé. No me quiero pillar los dedos. Yo de momento la pongo como tier 3. Porque la verdad que tiene bastante potencial más de lo que parece. Le podéis ganar a Enano y a Swarm bastante bien. Porque normalmente esa gente quiere jugar ronda 3 larga. Y la ronda 3 larga a vosotros os da la partida. Os da la vida. Por lo tanto es como un counter de rondas largas. Y eso sale súper bien, ¿no? Tenemos básicamente Gendal como gran finisher para el final. Junto con Yennefer. Son los dos grandes finisher. Siempre y cuando tengáis los espadones en mesa. Si no tenéis en mesa son cartas de paso. Que estos están básicamente puestos aquí. Por el tema de Drau. Y los dos espadones, ¿no? Nuestro objetivo número 1. Es poner en mesa a estos 3 tíos. Tanto en ronda 1, 2 o 3 como podáis. Para sacar valor a todas las demás cartas. Todas las demás cartas están pensadas para darle valor a esas 3. Entonces eso. Tenemos dos Freyas para resucitar todas las espadones que podáis. Porque los van a matar. Tenemos Drau dos filos con Shift Drifa para volverlo a utilizar. Podéis usarlo dos veces. Y tenemos también el Defensor para defenderlo de la muerte. Por eso lo llevo. Y básicamente eso, ¿no? Tenemos a Gremis para ciclar la alquimia. Ya sabéis que todas las cartas resucitadas son una alquimia. Entonces tenemos que llevarlo. Y también llevamos Delirio. Que va muy bien con espadones. Y encima de todo. Es alquimia también que viene bien. Y nada. Eso lo cambiaron en este parche. Este Hotfit. Y nada. Todo lo demás lo que os digo. Esto reparte daño. La han bufado, entre comillas. Y nos viene súper bien para nuestra baraja. Es barata y la necesitamos. He metido dos trofeos de pesca. Por si. A la hora de finizar la partida. Se oponen a stackear en la otra línea. Por lo menos que lo bajéis. Por el tema de los espadones. Es por los espadones. Para que meneáis la carta. Y que tengáis un objetivo para hacer daño. Molaría que estuviera aquí. Y los haurías de espadones o algo así. Que tenga puntos también. Que meneáis y haga puntos. Porque esta carta es muy floja realmente. Pero bueno. La he metido por eso. Esta es la única carta que. Que a lo mejor la podéis cambiar por otra cosa. Tenemos fragata demon. Más de lo mismo. Por el tema de hacer tres daños o tres veces. Y tenemos doble rayo para controlar. Sobre todo los motores fuertes. Si en Skelly se os toca Nifgar. Para el calvo y el bigote. Yo que sé. Para los motores fuertes. O Rhinos del Norte. Para los que hacen un puntillo, un puntillo, un puntillo. Yo que sé. Tengo dos rayos que salen muy bien. Me sobraban cinco recursos. Y me faltó una carta. Y he metido un dracar. Carta de turno uno. Para que. Yo que sé. Para que vayáis dando vidilla al tema. Y hemos metido a Gremis. Por si hace falta un purificar. Esto lo podía cambiar también. Pero bueno. Ya que he traído. Bastante. Druidas. Hemos hecho un mazo así de druidas. Con alquimia. Pues digo. Voy a meter también a Gremis. Que es el otro druida. Para que quede un poco más bonito. Y para finalizar también a Morval. En vez de utilizar por ejemplo. Mandragora. Ese tipo de efecto de restaurar. Pues Morval sale muy bien. Hace lo mismo. Y es una ficha. Y va pegando en uno en uno. Entonces. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla para los arpadones. Y hay que traerlo. Y nada. Esta es la baraja. Una baraja más sencilla de lo que parece. Vamos con el líder. Que esto es importante. Porque he pensado traerlo también con Ace. Porque podéis resucitar un espadón o algo con Ace. O hacerlo con Ráfaga. Ráfaga es mucho mejor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque vuestra turno 3. Va a ser intentar. Poner en mesa. Los dos espadones. Y este. En el turno 3. Y con Dios Nake. Tiréis este. Va a ser automático. Voy a usar siempre el líder. En cuanto tengáis Drau dos espadas. Va a ser Drau. Líder. En el mismo turno. Por eso sale tan bien. Por eso hay que llevarlo con este. Porque Ace resucita. Y luego tenéis que hacer los efectos. Y en ese turno que pasa. Lo pueden matar. Sin embargo Drau ya aprovecha todos los daños de aquí. Y esto es una maravilla. Este es el gran finisher. Y luego tenemos. Que se me ha dado que comentar. Jaul. ¿Qué es? He metido esto. Jalcón extrobador. ¿Por qué he metido esto? Es un 4 que pone la chapa. La chapa viene muy bien para los espadones. Por eso lo llevo. ¿Por qué? Porque 4 puntos lo tiene casi todo el mundo. O sea. Quieres o no. 4 puntos hace todo el mundo. Con cualquier hechizo. Pero. 5 o 6. No. Por lo tanto. Meterle la chapa aquí. Es un 4 por 4. Que ya de por si no está mal. Y encima de todo le metí chapa aquí. Que puede ser que os dé la vida. O sea. Os salve la vida el espadón. Y por eso lo llevo. Me ha gustado mucho esta incorporación. La verdad. Y también he jugado muy bien entre dry pass. Entre rondas. Podéis usarlo y sale muy bien. Y me gusta. Me gusta. La baraja de la verdad que me ha gustado. Por fin. He encontrado algo que me gusta de Skelly. Que me ha costado. Me ha costado mucho probar muchas cosas. Pero aquí lo tenéis. Mazo original de Skelly. Mazo de espadones. Mazo mío 100%. Y mazo muy divertido. Nada más nos vemos en la partida. Vale. Un Filavandrel. Pero con la habilidad de Lego Mystic. Con la habilidad de Lego Mystic. Con la habilidad de Lego Mystic. Vamos a ver cómo se lee esto. Bueno. Esto no lo quiero ahora. Sin espadones no sé cómo va a ganar esto. Voy a quitar este por ejemplo. Vale. Voy a quitar este por ejemplo. Y la forzada es yo. ¡Ah! Es que no sé qué jugar. Pero es que no quiero jugar. Que si juego esto luego me va a costar mucho. Pero es que si no que juego. Esto está bien jugarlo ahora. Eso se le quedaba bien. Eso había que hacerlo. Era buena jugada. Y a ver, ¿no? A ver, a ver, a ver. También puedo meter el pase. Es que sacar aquí el dofilo me va a condenar a que me mate el tío. Es que no sé qué hacer, tío. En serio. Es que tengo una mano muy mala. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y meterlo en el pase. Es que no tengo chance. Tampoco quiero decirle que soy espadones, ¿no? Porque normalmente la gente no sabe que soy espadones. Pero es que es muy complicado. Es que es muy complicado la mano que tengo es una mano de ronda 3. Somos el mejor regimen en todo el Norte. Dios santo, que jaleo. Y nada, a ver si es S.W.A.R.M. Con un poco de suerte tengo a J.N.F.R. y tal. Ahora me voy a hacer el pase. Voy a quitarme las mierdas estas. Vale, perfecto. Vamos a meter esto. Metemos esto. Y... Y ya está. En principio, ya está. Freya no las quiero de momento. Tampoco. Y tampoco. Vale. Esto es eso de los dos filos. De momento. Vamos a ir jugando. Esperando un poco para vender el defensor. Solamente lo pondré en el melee. Pero... Quiero ver. Quiero ver lo que hace él. Vale. Eso va a rayo ya. Porque no quiero que se potencie mucho. Pues no. Pues no puedo hacer rayo. Pues nada. Metemos ya... El defensor. No veo una caja en su armadura. ¡Hazle una! Hacemos defensor. Vale. Vale. Hacemos espadón. Y ya pues... A ver, resucitar no podemos. O sí. Sí, sí podemos resucitar. Pero eso es jugar en dos filas. De hecho lo vamos a hacer ya. Porque si tiene... Zolt o algo así. Necesito ya que tengamos una... O sea... Que tengamos potencia ya. Vamos a hacer ya líder y todo. Si tiene Izni o algo así. Pues el mejor para él. Eh... Ludefisk. Dame algo de eso. Y nada. Hasta ver dónde llegamos, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Defensor lo va a poner abajo, ¿no? ¿Era tan plazo y cráneo en Nilfgaard? Vale. Hacemos eso ahí. Ahora seguramente... Es que esto aquí no creo que me sirva. Vamos a matar esto. Tenemos a Rito de Sidrifa. Rito de Sidrifa. Podemos jugar a Gremis. No me interesa. Vale. Hace eso. Es turno de Sidrifa. Hacemos... Hacemos... Yo creo que esto es buena jugada. Es buena jugada puesto que no tenemos... No tenemos otra opción mejor. Hace Dennis Kramer. Tengo que correr de nuevo. Y no estoy a Charlie. Es lo que estoy empezando. Por favor... Voy a hacer... Voy a hacer primero... Morva. Si tiene Zoltan seguramente me va a matar el 9 Pero es que tengo que hacerlo así Y ahora haré Jennifer y por último Gendar A ver si no me mata el 9 Si no me mata el 9, podemos ganar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 O sea, 9 Tiene justo Zoltan Joder, tío Casualidad de la vida, tío Lo tenía justo ahora Y me mata ese Yo creo que ha sido un error Para mi punto de vista es un error Y ahora pues nada Terminamos con Con Gendar Lo ponemos abajo o arriba Me da igual Al principio abajo son más puntos Pero es que arriba también multiplica a este No sé No sé de dónde lo tiraremos Voy a ver lo que hace él Potencia eso Pues seguramente lo pondré abajo Porque va a potencia azul tan grande Vale, pues nada Abajo Y nada A ver si tiene algo para matarme el 37 Si no, hemos ganado Eso es el árbol No, esto es GG para nosotros, ¿no? Sí, esto es GG Pues nada, chavales Hemos ganado la partida Contra un enano, ¿eh? Para que veas tú El rollo Para que veas tú El rollo Se nos ha escapado un par de A lo mejor hemos tenido un par de Equivocaciones Pero hemos ganado GG Toca Calveit Calveit, Calveit Pues no sé No sé, no sé Vamos a quitarnos Esto podemos jugarlo No sé si voy a jugar eso Vamos a quitarnos este Morbath Está bien Si Drifa No creo que la juegue ahora Rayos con uno Yo creo que es suficiente Vale Y a ver Podemos jugar incluso El espadón No tenemos ningún enano Vale Bueno, ahí con un purificador Y se venía de lujo Pero no lo tenemos Bueno Morbath no está mal Puesto que Bueno, este sí es de asimilación Es que no lo sé Bueno, de momento Vamos a hacerlo así A ver si me lo mata O algo así Vamos a ver si tira justa O algo así Ah, tiene eso Eso no me lo esperaba Muy claro Si tiene eso A lo mejor no tiene Puede ser que no tenga Lo que tenga que tener Vamos a hacer Morbath ¿Pero a tus dios? ¡No se supone que me confiara! ¿Quién dijo que no puede ganar las guerras con el Wimsy? ¡Aureo ha sido elegido! ¡El diablo habla a él! ¡Vamos a poner nuestro estil a la prueba! Los sensores pueden ser fulgados fácilmente. ¡Esto es mi mano con mi mano! Si vosotros veis que si queda un poco corta, pues siempre podéis quitarla y meter otra cosa. Vamos a quitar Freya. Bueno, pues más de un drypad. Bonico, bonito. Si yo tengo un enano de esos... Triunfado, pero no lo tengo. Más de un drypad me da ronda larga, ronda tres largas. No sé si esto lo va a poder matar. Si no lo puede matar, triunfamos. Y si lo puede matar, pues mejor para él. Eso ya no lo quiero. Lo vamos a quitar. Voy a buscar... Yennefer y cosas así. Freya está bien realmente. Pero quiero Yennefer. Yennefer y Gendar. Vamos a quitar esto. Joder, pues nada. Había que jugársela. Nada. Entramos con... Vamos a entrar con... Es que Freya no lo sé. Gremis. Si. Vamos a entrar con Gremis. Nos dejamos ahí la purificación. Por si no... No hace falta para después. Ahora hace asesinato. Eso es bueno para nosotros realmente. Vamos a meter Freya. Hacemos espadón. Así me lo mata también. Que es lo que quiero. Ahí lo tengo. Vale. Hacemos esto para tener un objetivo de Citrifa. A ver si me lo mata o no. Vale. Lo suponía. Y ahora hacemos Citrifa otra vez. Vale. Me lo pone... Me lo pone cuerpo a cuerpo. Vale. Podemos hacer... Lo que quiera. Que gaste... Lo que quiera. Druida. Druida es Freya, ¿no? Si. Druida es Freya. Digo... Si Freya para sacar una espada. Vale. Pues vamos a hacerlo. Puedo ayudarte si quisieras. Mark and Freya es paciente. Pero ella bruce ningún insulto. Meteremos... El siguiente espadón. Meteremos... Dos espadas. El trofeo de pesca. Lo mismo. Meneo algo aquí. Para eso lo he metido. En la baraja. No vas a así. Porque ahora se va a poner a tirar a otro en la distancia... Bueno, eso me viene bien. Lé. Metemos el otro espadón. Hacemos Draugh... Y Lidl. Y luego ya pues vamos viendo el... El rollo. Vale Se nos queda súper bien Para meter delirio Vale Tenemos delirio también ahora Y también tenemos Trofeo de pesca y por último Yennefer El problema es que está sacando Mucha armadura pero es que no podemos hacer Otra cosa Vale Hacemos esto antes que metamos armadura Vale, no ha salido bien Si tiene Irden, gana Definitivamente Eso no lo vale para nada De momento esto lo tenemos muerto Vale, hacemos ya Yennefer o hacemos Hendal Son cuatro Es que es Más interesante Hendal, ¿no? Creo que es más interesante Hendal Que Yennefer Es más interesante Porque son ocho puntos No me golpea a mí Y tiene mucha armadura Igualmente Y hace Y hace Cantarela con Cintia O nada Creo que hemos ganado Yo creo que una garta No creo que saque Tiene Irden Irden Y aún así Le va a costar con Irden Eso lo saca Del líder Esto es GG para nosotros GG Llevamos la partida No es suficiente GG Le hemos ganado A un Nifgar Pues ya habéis visto Ya habéis visto De que va la baraja Ya dije yo Que Que este es el sentido Realmente real De Skellige Junto con Resucitar Y aquí se aprovecha Más o menos Todo Se usa Los espadones Que es Como el arquetipo Propio De Skellige También Resucitar Con Alquimia Y Citrifa O sea Con Freya Y Citrifa Perdón Y tenemos La esencia Del líder De repartir daño Y cosas así Que esto es la esencia De Skellige Yo creo que Que hemos conseguido Una baraja Bastante fuerte Dentro del meta Y dentro de Como están Las cartas Hoy en día Hemos conseguido Respetar Como digo La esencia De Skellige Y una baraja Bastante divertida Tienes que saber Jugarla también Y está muy bien Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si me gustaría Jerez me gusta En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego